Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va el programa Taekwondo Argentino? Bueno, acá estamos en la sede de la Escuela Yundon, Gimnasio Physical Center, y hoy me acompaña acá mi alumno Agustín Vargas, el es quinto dan de la escuela, también fue integrante del seleccionado nacional, atravesando todo este proceso previo a lo que fue el Mundial de Insel en Alemania. Y bueno, recién llegado del torneo nacional en Posadas, en la provincia de Misiones, obtuvo su primer puesto en la parte de formas, Tules de cuarto a sexto dan, como así también en la categoría de lucha, así que bueno, él está a cargo del grupo que lidera la zona de Munro, aquí de la escuela, así que bueno, les paso con él para que nos cuente un poquito acerca del trabajo que ellos desarrollan. Buenas tardes, soy Agustín Vargas, quinto dan, entrenamos acá con el maestro, y estoy a cargo junto con el sabonín Fernando Vargas, quinto dan también, de la sede de Yundó en Munro, en el Doshan Vargas. Damos clases martes y jueves, tanto infantiles como adultos, y también entrenamos Taekwondo Kids los lunes y miércoles. Nos encargamos tanto de dar Taekwondo tradicional, como entrenar a los chicos para la parte deportiva. De hecho, llevamos este fin de semana al torneo de Misiones, ahí en Posadas, a un grupito de chicos, y también nos estamos preparando con miras al Centro Sudamericano, que se hace ahora a fin de año, y también proyectamos para futuros integrantes de la selección, o incluso si se quieren presentar en una Copa del Mundo, Panamericano y demás. En nuestras clases, ahí en el Doshan Vargas, que queda en Guido Spano 4356, en Munro, nos encargamos de entrenar tanto a chicos bien chiquititos, de edades muy tempranas, 3-4 años, hasta infantiles, y teniendo también juveniles, 13-14 años y adultos. Nosotros damos tanto en Taekwondo deportivo, para lo que es el combate y formas en cuanto a torneos y demás, como también entrenamos la parte tradicional del Taekwondo, haciendo en campié en los principios, en la técnica, en desarrollar la fuerza, la potencia. Trabajamos con los chicos la parte del autocontrol, tanto mental como físico, para que ellos vayan aprendiendo a manejar su cuerpo, y eventualmente, si Dios quiera que no, uno necesita defenderse, también sean capaces de solucionar o resolver cualquier problema que se les pueda presentar. También en la parte de grandes, entrenamos también esto de postura, de fuerza, de equilibrio, cuestiones de memoria, de coordinación, todo muy completo. Así que nada, los esperamos, si quieren pueden venir, si están por Munro, prueban una clase gratis, y la van a pasar muy bien. Bueno, Agustín es uno de nuestros alumnos, empezó conmigo desde infantil, o sea, como todos mis alumnos que hoy son instructores mayores, que han empezado desde hace muchísimo tiempo, y estamos juntos prácticamente toda una vida. Bueno, como decía antes, lidera el grupo que trabaja en la zona de Munro. En las próximas entregas estaremos con los otros instructores mayores, cabezas de grupo de nuestra escuela, que también trabajan en distintas zonas, como habíamos dicho anteriormente, en la zona, en partido de San Martín, también en partido de 3 de febrero, en Capital, en la zona de, aquí en San Martín, en Ballester, José López Suárez, bueno, en fin, varias sedes que tenemos de nuestra escuela, y estaremos en las próximas entregas también participando con ellos, así hablan del trabajo realizado.